El gran pecado de Judas no fue traicionar a Jesús. El gran pecado fue dudar de la misericordia de Dios. Encerrarse en sí mismo lo llevó a la desesperación. De hecho, hay dos tentaciones que el enemigo nos pone cuando caemos en un pecado grave. La primera tentación es la de desesperarnos. Creer que nuestro pecado es demasiado grande, demasiado fuerte, que no tenemos perdón de Dios. La otra tentación es la de la vergüenza, el sentir pena de ir a confesarnos, de ir a pedirle perdón a Dios. Un enfermo que le dé pena mostrarle su enfermedad a su médico, por muy brillante, por muy buena disposición que tenga este médico, no podrá darle la medicina que este enfermo necesita. Por eso, hermana y hermano, ante una caída, no te fijes en la gravedad, no te fijes en el pecado. Más bien pon tu mirada en la misericordia de Dios, que es grande, que es infinita. Hoy nos lo recuerda el Evangelio de este día, Juan capítulo 13, del 1 al 15. Jesús vino y nos amó hasta el extremo. Murió en la cruz por nosotros. A Jesús no le da asco tu pecado. Eso sí, le entristece, le duele cuando te niegas a recibir su amor, cuando te niegas a recibir su perdón. También el Evangelio nos cuenta de que Jesús quería lavarle los pies a sus apóstoles, pero cuando llega donde Pedro, Pedro le dice, No, Señor, a mí no me lavarás los pies. Y le responde Jesús, Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces le responde Simón Pedro, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Qué significa este gesto simbólico de lavar los pies? Esto significa el perdón que Jesús nos está ofreciendo. Y Pedro quizás se sentía indigno, quizás se sentía sucio y por eso no quería dejarse lavar los pies. Pero como ya hemos visto, ante un pecado no caigamos en la desesperación. Ese fue el error de Judas y ese iba a ser el error de Pedro, pero no dejarse lavar los pies, no dejarse purificar sus suciedades, no dejarse purificar sus pecados. Hermana y hermano, solo tú y Dios saben la falta grave que has cometido. Solo tú y Dios sabe el pecado, el vicio en el que estás luchando. Pero no caigas en la desesperación, no caigas en la vergüenza porque eso no te llevará a ningún lado. La vergüenza, la desesperación son malas consejeras en nuestra vida. Ante una caída, ante un tropezón, fíjate en la grandeza de Dios, fíjate en su misericordia, fíjate en los brazos extendidos de Jesús en la cruz, que están dispuestos a recibirnos siempre que nosotros nos dejemos perdonar, nos dejemos lavar los pies. Este día agradezcamosle a Dios su amor infinito, su amor que nos dejó el sacramento de la reconciliación, su amor tan grande que nos dejó el sacramento de la Eucaristía, su amor tan grande que nos dejó al sacerdote para que nos perdone en su nombre, su amor tan grande que nos dejó al sacerdote para que nos dé el cuerpo y la sangre de Cristo. Démosle gracias a Dios por su gran amor, por su gran misericordia. Y amar a Dios es abrirnos a su perdón, abrirnos a su misericordia. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por favor, recen por mí. Soy el Padre San. Amén. 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 Amén.